Buenos días, hoy veremos la clase que trata el tema de la cicatrización de la serida. Los objetivos de esta clase serán conocer las fases de la cicatrización de la serida, los elementos involucrados en esta cicatrización y la línea de tiempo en que ocurren. También conoceremos el proceso de cicatrización en diferentes órganos y tejidos y por último vamos a aprender lo que son los tipos de cicatrización de herida que podemos tener. Tener en cuenta que la cicatrización de heridas es un proceso biológico muy organizado que se inicia por lo que es una lesión tisular y finaliza con la restauración de la integridad tisular. El resultado final de este proceso de reparación se llama fibrosis y lleva una cicatriz en todos los órganos del sistema con dos excepciones que pueden ser el hígado y el hueso donde la cicatriz no se llega a visualizar una vez cicatrizado. Los cirujanos, los odontólogos y cualquier persona que vaya a realizar algún procedimiento donde se produce una herida deben entender el proceso de cicatrización para poder entender y disfrutar de la relación estrecha que hay entre la reparación de heridas y la cirugía. Y la cirugía que hacemos y los cirujanos pueden influenciar esta cicatrización de heridas con una gama de tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos para intentar que esta cicatrización de herida sea lo más rápido y lo más eficaz posible para cada paciente. La cicatrización de heridas habitualmente se describe que ocurre en tres fases principales, a veces cuatro pero generalmente son tres y lo que más comúnmente acordado es que tenemos tres fases que van a ser la fase de inflamación, la fase de proliferación y la fase de remodelación. Vamos a ir viéndolas a lo largo de esta línea de tiempo viendo qué elementos participan en cada fase y qué cosas ocurren en cada fase. Entonces, la primera fase que vamos a ver será la fase de inflamación y esta fase tiene dos subfases que van a ser la fase precoz y la fase también. Entonces, durante la fase precoz, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos, imaginaos, se produce una herida, pues tenemos un sangrado y ¿qué es lo que tiene que conseguir el cuerpo? Una endostasia adecuada. Entonces, durante la fase precoz de la inflamación, lo que ocurre es que tenemos una migración de plaquetas, tenemos una dilatación de los vasos sanguíneos y la producción de un coágulo para producir esta hemostasia. En la fase inflamatoria más tardía ya hemos conseguido esa hemostasia adecuada y entonces aquí ya lo que vamos a hacer es preparar esa herida para la cicatrización. Entonces, durante esta fase lo que vamos a tener es no sólo una vasodilatación como una fase precoz donde se aumenta el tamaño de los vasos sino un aumento de la vascularización. Entonces, aquí tendremos un mayor número de vasos sanguíneos y con esto conseguiremos que se transporten los nutrientes que son imprescindibles para la cicatrización de la herida. Por otra parte, tendremos un aumento en la migración de linfocitos a la herida que llevarán a cabo una tarea muy importante en la limpieza de la herida. La siguiente fase que veremos es la fase de proliferación. Durante esta fase de proliferación lo que ocurre principalmente es que tenemos un aumento considerable en esta vascularización con un aumento del número de capilares y luego tenemos la participación de una célula principalmente, bueno habrán muchas células, pero la célula principal serán los fibroblastos y estos fibroblastos tendrán la función del depósito de colágeno necesario para la cicatrización de la herida. Y finalmente la última fase será la fase de remuneración donde tenemos lo que es la formación de una cicatriz ya madura contraída con la reorganización del colágeno que se ha depositado anteriormente por los linfocitos. Entonces todo esto lo iremos viendo ahora con más detalle. Aquí tenemos una línea de tiempo en el eje horizontal, la lesión, tres días, siete días, tres semanas y uno o dos años. Tenemos el evento mayor, la fase de reparación en la que estamos, el flujo de células y la posible respuesta vascular que se puede producir. Pues ¿qué es lo que tenemos? Los eventos que ocurren precozmente serán en los primeros tres días, como hemos visto ya, la formación del coágulo y la hemostasia. Entre tres y siete días tendremos la elaboración de factores de crecimiento por los macrófagos. Entre siete días y tres semanas durante la fase de proliferación tendremos el depósito de colágeno y finalmente entre tres semanas y hasta dos años desde que se ha producido esa lesión tendremos la fase de remodelación o maduración donde ese colágeno que se ha depositado previamente se organiza. Tenemos el encruzamiento del colágeno y una cicatriz, la formación de una cicatriz madura. Pues durante la fase de inflamación tenemos la formación del coágulo, hemostasia, elaboración de factores de crecimiento. Durante la fase de proliferación entre tres días y tres semanas tenemos esa producción de factores de crecimiento y el depósito de colágeno que será lo principal y finalmente en la fase de remodelación tendremos el encruzamiento de colágeno. Fijaros en que no acaba una fase y empieza la otra, sino que se solapa cada fase, se solapan entre ellas. Durante la fase de inflamación para llevar a cabo estas funciones tenemos la migración de neutrófilos, macrófagos, linfocitos y plaquetas que no están aquí anotadas. Y luego durante la fase de proliferación y durante los inicios de la fase de remodelación tendremos la migración de fibroblastos para depositar ese colágeno. Y en cuanto a la respuesta vascular tendremos inicialmente muy, muy, de forma muy temprano en el momento que se produce una lesión vasoconstricción, una vasoconstricción para evitar que el paciente salde más, para luego seguir de una vasodilatación. Vamos a verlo ahora todo con un poquito más de detalle aún. Aquí tenemos una imagen de lo que ocurre en las fases más precoces de la fase inflamatoria. La parte de la fase inflamatoria se caracteriza por una hemostasia y migración de leucocitos. Es lo que se lleva a cabo. Después del trauma, el primer periodo se inicia con una vasoconstricción transitoria, como acabo de comentar, seguida de la vasodilatación. Y al mismo tiempo y debido a la hemorragia de la zona lesionada, se forma un tapón de fibrina en forma de entramado que necesita para su buena consolidación del factor 12 de la coagulación. El endotelio de los vasos en la zona aumenta su permeabilidad para proteínas y para plasma que llegan al lugar de la lesión. Y tenemos la migración de hematíes, de plaquetas, de fibroblastos y de monocitos. En la siguiente, en la progresión, conforme vamos avanzando en esta fase inflamatoria, esa función de hemostasia ya se ha llevado a cabo y pasaríamos a la función de fagocitosis. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una lesión, una herida? Lo primero es que sangra y luego que se contamina. Entonces tenemos que solucionar esas dos funciones. Primero, solucionar el sangrado para que el paciente no sangre y en segundo lugar, hacer una limpieza de la herida. Entonces, esta limpieza lo llevan a cabo fundamentalmente los leucocitos y lo hacen a través de la fagocitosis. Van a fagocitar lo que es todo el detritus y eliminar los residuos celulares y tejidos lesionados. Y esta función se continuará por los monocitos o macrófagos. Los macrófagos, además, desempeñan un papel fundamental que es necesaria para continuar con las siguientes fases. Entonces, ¿qué es lo que hacen los macrófagos? Aparte de realizar esta función fagocitaria junto con los neutrófilos, lo que harán en la última parte de la fase inflamatoria es secretar factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento son fundamentales para atraer las células necesarias para la cicatrización y promover la proliferación y el aumento de la vascularización. Y a la vez que se están produciendo todas estas funciones que ya hemos visto en la zona profunda de la herida, en la parte más superficial tendremos lo que es la formación de la costra. Aquí tenemos la fase proliferativa. Ya hemos acabado con la fase inflamatoria, la fase de hemostasia, la fase de limpieza de la herida, la secreción de factores de crecimiento, la migración de células, ¿no? Y pasamos a la siguiente fase. Y durante esta fase vamos a tener dos eventos principales. Una será la migración de queratocitos para producir esta costra y que se vaya cerrando la herida y el depósito de colágeno por los fibroblastos. Entonces, este depósito de colágeno será necesaria para la regeneración de todos los tejidos que tenemos en la herida. Entonces, a poco de tiempo de la aparición de los fibroblastos comienza la síntesis de colágeno y de la matriz extracelular. La adernis está compuesta predominantemente de colágeno de tipo 1. Esto será un 80 o un 90% del colágeno que tenemos en la adernis. Y luego tenemos el colágeno de tipo 3 que inicialmente aumentará, pero luego irá a menos y constituirá un 10 o un 20% de colágeno que tenemos en la herida. Conforme aumenta el depósito de colágeno, aumenta la resistencia a la atracción de la cicatriz. Entonces, la fuerza que tiene la cicatriz irá aumentando progresivamente y durante la fase de remodelación, donde se organiza todo ese colágeno, esa llegará la fuerza máxima de la herida. Aquí en esta tabla tenemos los tipos de factores de crecimiento que se van secretando por los macrófagos principalmente y vemos qué función tienen estos factores de crecimiento. Tienen diferentes nombres, pero básicamente tendrán unas funciones de atraer la quimotaxis, para leucocitos, macrófagos, fibrolastos, células del músculo liso y promoverán la angiogénesis. Estimulará la proliferación e inmigración de queratinocitos. Entonces, dependiendo del tipo de factor de crecimiento, tendrán diferentes funciones que consisten básicamente en la quimotaxis de las células necesarias para la regeneración de la herida y en la angiogénesis, la formación de nueva vascularización. No es necesario que os aprendáis de memoria lo que hace cada tipo de factor de crecimiento. Si bien es conveniente que sepáis que existen y que tienen estas funciones. Y ya pasamos a la última fase de cicatrización de las heridas, que es la fase de remuneración, donde tenemos un colágeno que es dirigido de manera casi exclusiva en el medio extracelular por unas enzimas que se llaman metalproteínasas. Estas enzimas pueden ser sintetizadas por células inflamatorias, fibrolastos y células epiteliales. Y este fenómeno de remodelación de la cicatriz es básico para la función de los tejidos lesionados. En el transcurso de varios meses, como hemos visto en la gráfica anterior, el tejido orientado inicialmente al azar se reorganiza de nuevo para formar estructuras que recuerdan al estado anterior a la lesión. Y durante esta fase, un acontecimiento importante es el proceso de contracción de la herida. Entonces, durante esta reorganización del colágeno, conforme vamos avanzando en las etapas de la herida, pasaremos a tener una herida abierta a una herida más pequeña, más contraída, para llegar al resultado final, que será una cicatriz pequeña. La medición de la capacidad biomecánica de una cicatriz se lleva a cabo realizando mediciones de la resistencia a la tracción o bien la resistencia a la rotura o estallido, ¿no? ¿Cuánto tarda? Esto sería, ¿cuánto tarda una cicatriz en romperse si le ponemos mucha tracción? Entonces, la primera, que sería la fuerza tensil, nos va a decir qué carga es necesaria por área de sección transversal para provocar la rotura. Y la segunda, mide la carga requerida para abrir o romper la zona cicatrizal en cualquier dimensión. Entonces, como podéis ver, la resistencia de la herida, en ambos casos, comienza inmediatamente después de la sutura primaria y con el tiempo y hasta el año o dos años después de la lesión, la resistencia irá aumentando progresivamente, aunque casi nunca se llega a alcanzar valores exactamente iguales a los que puede tener el paciente anteriormente a la lesión. Ahora vamos a ver este vídeo, que también tenéis el enlace colgado en la aula virtual, donde nos resume, pues, estas diferentes etapas de cicatrización. Gracias. 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 Bueno, tenemos que destacar que las fases de cicatrización son, como hemos mencionado, y son prácticamente iguales en todos los sistemas, no solo en la dermis. Estas fases de cicatrización son así, pero en ciertos órganos o estructuras tenemos unas pequeñas diferencias. Entonces, cuando hablamos de la cicatrización de las heridas del hueso o la consolidación ósea. Tenemos las mismas fases de cicatrización, pero además tenemos la formación de un fenómeno que es el callo óseo. Y es imprescindible que tengamos unas fracturas correctamente alineadas para evitar retrasos en la unión del hueso. Entonces, esto tenerlo en cuenta y haremos, tendremos más adelante, una clase entera hablando de la consolidación ósea. Por otra parte, la cicatrización de los nervios también tiene unas diferencias. Tenemos estas fases de igual, inflamación, proliferación y remodelación, pero tenemos un fenómeno que se llama la degeneración valeriana. Si vemos estas imágenes que tenemos aquí al lado, tenemos una zona lesionada y lo que ocurre cuando se lesiona un nervio es que tenemos una degeneración desde la zona lesionada en sentido distal de todo el nervio que está distal a esa lesión. No solo distal a la lesión, sino hasta el último nodo de Ranvier antes de esa lesión. Entonces, vemos que se degenera y que la regeneración de ese nervio se producirá a partir de esa zona proximal que ya nos ha degenerado. Por lo tanto, cuando hacemos una sutura de un nervio, esto lo tenemos que tener en cuenta. porque si tenemos una lesión aquí en esta zona, por ejemplo, y no tenemos en cuenta de que el nervio se va a degenerar desde aquí hasta aquí y hacemos una sutura sobre esta zona, a sabiendas de que se va a degenerar todo esto, pues esa sutura fallará y tendremos una mala aproximación del nervio que llevará a un sobrecrecimiento del nervio y complicaciones a posteriori como lo que pueden ser la formación de neuronas. Los tendones también tienen algunas particularidades, tienen las mismas bases, pero luego tienen una aportación de nutrientes y de elementos esenciales distinto a las otras estructuras. les van a llegar de forma intrínseca a través del flujo sanguíneo como en todos los órganos, pero además tendrán una difusión sinovial. Y también tendrán una formación extrínseca mediante adherencias fibrosas entre el tendón y la vaina. Y también es importante destacar que cuando hablamos de la cicatrización en los tendones, que pueden tardar hasta 6 semanas en tener una fuerza tensil adecuada y que por lo tanto debemos mantener el paciente o esa zona inmovilizada hasta que alcancemos esta fuerza tensil. Hay varios factores que afectan la cicatrización de las heridas. Tenemos factores como pueden ser la edad, las hipoproteinemias, las hipovitaminosis, alteraciones en patologías hormonales, la diabetes mellitus es un factor importante, la obesidad puede influir en formas de desnutrición como hiposideridemias, hipocupremias, ciertas terapias como los corticoides, la radioterapia, quimioterapia y déficit de factores. Entonces, esto es importante conocerlo y saber si estos pacientes tienen estos factores, tanto sistémicos como locales, que veremos en la siguiente diapositiva, para intentar manejar esos pacientes adecuadamente y que esas heridas cicatricien de forma. Luego, cuanto a los factores locales, las tres más importantes serán la vascularización de la herida, la presencia o no de infección y que los bordes de la herida no tengan tensión. Entonces, esto es fundamental. Acordaros para siempre que una herida, para que cicatrice bien, debe estar bien vascularizada, debe estar limpia y libre de infección y que los bordes de la herida lleguen de forma adecuada y sin tensión sobre esos bordes. Si fallan cualquiera de estos tres factores, esa herida no cicatrizará adecuadamente. Por otra parte, otros factores que pueden influir son la movilidad y el posible reposo que necesite el paciente, la presencia o no de cuerpos extraños, alteraciones de los bordes de la herida, que estén afractuosos, que no estén limpios. También dependerá de la localización anatómica, de dónde está la herida, la posible aplicación de fármacos para ayudar en esa cicatrización y el tamaño y la forma de la herida. Entonces, todo esto influye. Tenemos los factores locales y los factores sistémicos. Y dentro de los locales, acordaros que los tres más importantes son la vascularización, la ausencia de infección y la ausencia de tensión sobre los bordes de la herida. Y finalmente, vamos a ver ahora lo que son los tipos de cicatrización de heridas. Tenemos la cicatrización por primera intención, que esto sería la cicatrización en condiciones ideales, donde realizaríamos una sutura primaria para conseguir un proceso de cicatrización normal y finalmente acabar con una cicatriz mínima. En segundo lugar, tendríamos la cicatrización por segunda intención, donde por algún motivo, estos factores locales que hemos visto anteriormente, la herida se queda abierta, cicatriza por granulación, por contracción, por hipertilización, pero no hemos podido suturarla. Por lo tanto, esta herida tendrá una fase inflamatoria y proliferativa más larga y la cicatriz será mayor. Y finalmente, tenemos la cicatrización por tercera intención, que se puede asociar a un cierre diferido, que en su caso sería una herida que se queda inicialmente abierta, porque no cumple los criterios necesarios para poder ser mayor. Y al cabo de un tiempo, habitualmente unos días, cuando esas condiciones ya se cumplen, están desmascularizados, llegan bien los bordes y no tiene infección, se pasa a suturar la herida de forma diferida. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la cicatrización por primera intención, donde vamos a tener una herida o una incisión limpia. Imaginaros, esto sería, lo típico sería, pues una incisión quirúrgica. Haremos una sutura temprana, inmediata, y el resultado final será una cicatriz fina. Y este proceso requiere, como ya he comentado antes, las siguientes condiciones. El segundo tipo de cicatrización sería la cicatrización por segunda intención, donde inicialmente tenemos una cicatriz irregular, con separación entre los bordes, no llegan bien, o está infectada, o no está bien vascularizada, por lo tanto no la podemos suturar. Esa herida cicatrizará por granulación y contracción. El epitelio crecerá sobre la cicatriz, tendremos un largo periodo inflamatorio y proliferativo, tendremos tejido de granulación y cierre por contracción. Y la cicatriz será mucho más grande. Y finalmente, tenemos la cicatrización por tercera intención, donde tenemos una herida inicial, un aumento de la granulación, y al cabo de un tiempo, la herida cumple las condiciones necesarias, y podemos hacer una sutura tardía. Entonces, esto se hace en heridas contaminadas, sucias, infectadas y traumatizadas, se dejan abiertas inicialmente, y a partir de cuatro días en adelante, incluso puede ser después de dos meses, o tres, o cuando consideremos, que observemos el tejido de granulación limpio, se cierran mediante intervención quirúrgica. Y este cierre puede ser una sutura primaria, o puede ser mediante el uso de colgajos o injertos, y vemos que los bordes siguen sin llegar bien, afrontarse bien, sin tensión. Y ya hemos acabado por ahí. Muchas gracias. Gracias.